¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estamos aquí en la segunda gala de Bowlers. La gala, después del partido de Valencia, tenemos muchas cosas que hablar. Espero que todos hayáis visto ya el tercer episodio, el partido Team Bowlers contra Team Valencia. Y hoy, en la gala, no sólo hablaremos de todo y más sobre lo que pasó en Valencia, sino que también tendremos las primeras nominaciones, las primeras puntuaciones de Bowlers. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! La liamos, la liamos, Jimmy, lo sé. El tema es que hubo una movida con las estadísticas, se empezó contando de dos y de tres por error, no pasa absolutamente nada, cosas de principiante. Y contamos mal, tanto Sergio Ram ni yo nos dimos cuenta, ninguno de vosotros, ninguno del Team Valencia, ni nadie del público, pero cuando yo me puse a ver el partido repetido, conté bien y dije, hemos llegado a 13 solo. Pero bueno, ya está. Los de Valencia quieren impugnar partidos, os dejaré por aquí. Capturas de WhatsApp donde piden repetir el partido, ¿lo repetiríais? Lo perdieron ya. ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? ¿Están perdidos ya? ¿No se le quita el mérito, nadie se ha ido cuenta. Va, ese primer partido, 13-11. ¿Qué recordáis? ¿Sensaciones? Hablamos rápido del partido. Que no hay que confiarse, porque empezamos 8-1, creo, algo así. Empezamos con mucha ventaja. Sí, sí, sí. 1-4. 1-4. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos jugando como habíamos hablado, en equipo, y nos vinimos muy arriba muy pronto y empezamos ya las individualidades, cada uno quería hacer la guerra por su cuenta y empezaron a remontarnos, a remontarnos, y nos vimos con la necesidad de perder un tiempo muerto para no vernos en… Que fue, jugamos bien y cuando tenemos el partido medio ganado, vale, ahora voy a por mi MVP, voy a por mis puntos, guerra por mi cuenta y tal. O sea, ¿crees que lo viste? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ahí pegamos un poco de inexpertos y alguno quiso sacarse los highlights y creo que al final el buscar tanto el highlights hizo que pasara todo lo contrario, que fuera catástrofe. Al final los chicos se van a votar entre ellos para sacar un MVP y un peor jugador. Hoy ya podemos decir que el MVP va a ser el MVP Footlooker, que desde aquí agradecemos todos zapas nuevas. Mirad cómo vamos todos. O sea, vamos espectacular. ¿Qué las? Faltan las de Ongu. O sea, hay que pedirlas. Hay que pedirlas. ¡Vamos! 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 Hombre, si vas a estar haciendo… ¡Grande Footlooker! Voy a estar hablando con zapas nuevas. Vamos. Pero sí, si vamos a tener el MVP Footlooker, que como ya sabéis va a recibir un regalo en la siguiente ciudad que viajemos, o sea, en este caso en Zaragoza. Así que ya sabéis. También de esas votaciones sacaremos al peor jugador, que se enfrentará a un castigo. Hablaremos de eso más tarde. ¿Alguien más del primer partido? ¿Cositas? ¿Tienes cosas que decir? Sí, yo creo que intentamos ganar el partido. Más que el tema highlights. Es que llevamos 11-4 y quisimos acabar el partido y entonces tomamos decisiones precipitadas. ¿Estás de acuerdo? Creo que fue más eso. ¿Nada más? Pensaba que habría más cositas, ¿no? No, yo creo que fue eso, que íbamos con una expectativa muy alta del otro equipo. Y cuando vimos ese parcial pensamos, esto no es lo que esperábamos. Sí, sí, vamos a matar. Y empezamos a hacer cosas precipitadas, cosas que no haríamos en un partido más igualado, entonces yo creo que fue eso. O sea, ¿crees que fue más desmérito del Team Valencia que mérito del Team Bowlers la primera victoria? Totalmente. Yo diría que sí. Por las expectativas también. Yo he hablado con todos y nos esperábamos sin ofender a nadie, nos esperábamos más todos. Yo me esperaba más competencia. Yo me esperaba mucho más. Entonces es lo que hice Keita. Cuando veo que voy 8-1, pues digo, como me espero de que él es bueno, solo que está jugando mal, pues digo, acabo ya para que no le dé tiempo a entrar en su peso. Queríamos salir de eso rápido. Claro, rápido. Ir a por el segundo y fuera. Sí, sí. O sea, el tema es que por nivel, por selección de nombres, incluso yo cuando lo hablé con Sergio me dijo, hostia, no sé si incluso me he pasado de nivel. Por nombres. Después otra cosa es cómo reaccionas con toda la grada llena, con la presión, con el calor, con las equipaciones y con las cámaras. Y dices, hostia, me encuentro en una situación donde no estoy respondiendo como me esperabas. Aparte, creo que lo estaban diciendo antes, que se notaba como que había más favoritismo por el Boles que por los de tu propio equipo, por los de tu propia ciudad. Esta era mi siguiente tema. Desmoralizó mucho eso. Yo sobre eso quería comentar. Yo creo que al final eso fue más que el público nos vio con una actitud de que queríamos ganar, de que queríamos darlo todo. Y quizá por parte del Team Valencia le faltó eso también, el no conocerse entre ellos. Yo creo que también les pasó esa mala jugada de no querer. O sea, no dieron tanto show. Al final metieron puntos, pero no se lo notaba tanto en el partido. Ya. Ahora mismo vamos a meter en vídeo la opinión de Sergi Ram, porque no ha podido venir, porque está enfermo. El tío yo creo que le pilló un chungo del calor que hacía. Pero bueno, agradecerle que viniera. Y dejaremos por aquí un vídeo donde ahora lo comentamos. Hola, ¿qué tal? Me sabe muy mal no poder estar ahí, pero la verdad es que he pasado unos días un poco complicados y tenía que estar. Tenía que estar y tenía que dar mi opinión sobre el partido, sobre mis jugadores como capitán y dar la cara. La verdad es que un inicio por nuestra parte bastante malo. No se conocían de nada los jugadores y estaban un poco verdes, un poquito verdes. No tenían esa química. Al final vosotros habéis entrenado, aunque sea lo que hayáis entrenado, habéis entrenado y ya os conocéis y demás. Pero sí que es verdad que los jugadores la verdad es que sacaron ahí un poco de garra de coraje y hicieron una muy buena racha anotadora que os puso contra las cuerdas. O sea, solo digo eso, os puso contra las cuerdas. Y bueno, con todo eso el MVP para mí del Team Valencia es Pichi. Pichi para mí va a ser el MVP del Team Valencia, para mí el elegido para ir al Team España en el último partido de Bowlers, porque nos dejó destellos de algo que podría hacer durante todo un partido y podría dar un espectáculo increíble. Pero quiero mencionar sobre todo mención especial porque he estado entre dos jugadores y he estado pensándolo bastante. El otro jugador al que quiero mencionar y destacar es a Carlos, ¿vale? Carlos es para mí brutal, un pedazo de jugador, un jugador a tener muy en cuenta y la verdad es que me gustaría verlo en el siguiente draft de Bowlers del año que viene. La verdad es que me gustaría verlo. Así que nada, ese sería mi MVP. Enhorabuena a Bowlers por la victoria y espero que nos veamos muy pronto. Yo en muchas cosas estoy muy de acuerdo con Sergi Ram. Yo creo que no se hicieron suya la pista que era suya. O sea, ellos son de Valencia y para mí se tenían que ganar el público. Y estoy de acuerdo con Amy, con lo que has dicho, de que no lo fueron a buscar. O sea, meto un triple, me levanto y empiezo a levantar el público. Y la gente se vio más representada por el Team Bowlers por ese motivo. No supieron transmitir con su juego el amor que tienen por ese deporte. Claro. Y al final las ganas que tenían de estar ahí. Yo creo que eso es una mala jugada, pero bueno. Game 2. Partido 2. Denis, que no te he escuchado mucho. Yo creo que empezamos un poco más empanados. Bueno, damos asco al principio. Por eso. Hombre, el parcial es de 7-0, creo, si no me equivoco. Sí, porque empezamos así, yo creo, porque nos confiamos de que como en el primero empezaron así ellos, que no iban a reaccionar y al final, bueno, son gente que sabe jugar. De hecho, el primer partido, aunque empezamos tan bien, nos lo remontan. Sí. Y lo acabamos ganando, bueno, 13-11, que nos pensamos que era 15-11. Pero ellos ya acaban con destellos más buenos. Claro. Yo creo que ellos empiezan con el hype del final del primer partido. Y siguen. Y empiezan, creo que es 7-1, si no me equivoco, de inicio del segundo partido. Yo creo que en este momento sí que voy más con Emi. O sea, al principio del segundo partido ya sí que es más de highlights. Estoy aquí, estoy en Bowlers y al final lo que importa no solo es ganar el partido, sino que llegue a la gala y me voten mis compañeros. O sea, si meto puntos me van a votar. Claro, y el pensamiento de ya vimos que son malos, ya sé que vamos a ganar, pues yo quiero asegurar mi MVP. Al principio lo vi así. Luego ya, como vimos que teníamos que jugar de verdad para volver a ganar, pues jugamos de verdad otra vez. Cuando decís eso, ¿estáis hablando por alguien en concreto? No, yo no. Yo personalmente no. ¿Alguien? Te lo digo porque sé que lo pensabais, entonces es el momento de decirlo, para eso está la gala. Yo creo que hubo algún jugador… No, pero saca nombre, saca nombre. Paciencia. Yo creo que hubo algún jugador que… Yo creo que necesitaba alguna pelota de más para jugar y de hecho le he traído un pequeño regalito a ese jugador. Espero que sepa aprovecharlo porque el equipo se lo vamos a agradecer a ella. Y ya puede jugar él solo con esa pelota mientras el resto no la pasamos. Y tratamos de ganar los partidos. Ahora yo te lo devuelvo a ti, para que entrenes con ella que tú no la metías. ¡Oh, no! 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 O sea, Amy se queja de que Ángel no la estaba pasando. Ángel se queja de que no te la pasas si no la metes. Básicamente es eso. El problema que él tenía era que él estaba bloqueado y porque nos veía a nosotros metiendo, él quería meterlo obligado. ¡Tío! ¿Pero metiste más que yo? No sé, ahí no sé. Ah, entonces... Yo me he entregado en el juego, yo me he entregado en el juego, pero tú pedías la pelota. Correcto. Es lo que tiene que hacer el shooter. Entrené con ella en Team Champions, vete. ¡Ehm! ¡Wow, Sicario! ¡No paso Sinauito! ¡Qué locura! ¡No paso Sinauito! Yo como momento clave, aprovechando esto, bueno yo estaba en banda como sabéis, pero hubo un momento de tensión entre los dos. No fue nada a más ni nada, pero sí que yo estaba... Hubo un cambio que coincidisteis fuera, en el primer partido, donde hubo un intercambio. De... Pues bueno, le comentaste tú Ángel de... No, eso fue de ver el partido, el primer partido toqué dos bolas en ataque. La primera que recibo y un triple que me tiré ya porque dije... Me tiró esto, no lo tiró en todo el partido. Pero tú estabas tirando más pelota que el diablo. Seguro. Hay que comprar el otro también. A ver, mira el partido otra vez y es que... Conviste el triple. ¿Crees que eso después te condiciona a tirarte 6 triples en el segundo? ¡Oh! 7 triples. ¡7 triples! Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, me condiciona a eso. Pero entonces... Si he venido de shooter, tendré que tirar alguna. Y al final, que era mala selección de tiro, si solo recibo poco balones, pues te tendré que aprovecharlo. Y al final metí triples por eso. ¿Pero tú crees que todos pensamos así? ¿Por qué hemos hecho? No sé cuántos entrenos hemos hecho y el partido y siempre acabas cabreado. Solo tú. Hay una cosa ahí, me falla. Solo tú. Es que ahora yo con estas cosas molaría poder cambiar la valoración por también lo que uno responde respecto a lo que hizo. ¿No? Nada, nada. Porque claro, una cosa es la valoración del juego. Luego, otra cosa es la valoración de la actitud que uno tiene frente a lo que hizo. Y para mí esto mata todo. Aunque haya metido 20 puntos, para mí esto mata todo. A mí cambia el tema de la actitud que tiene un compañero hacia otro después del partido. Para mí es importante. Pero ante el entonces, tú tengo un equipo. Pero eso, pero eso, yo lo veo en el juego. Eso, yo lo veo en el juego. Porque si uno condiciona todo ahora, yo puedo ser cualquier lugar y ya… Vale, te voy a decir una cosa. Lo que vamos a hacer es como pusimos esta norma ahora, en esta gala se va a quedar así. Vale. Pero si queréis, a partir de la siguiente gala, las votaciones vuestras no se hacen hasta después del debate. Puede ser antes de empezar a decirlo. O sea, antes de decirlo yo en alto, lo mandamos todos por WhatsApp. Vale. Hecho. Pero es verdad, lo que dices de mí es, hostia, esa forma de pensar es decir, vale, pues como me lo he metido en el primero, en el segundo tengo que tirar. Pero el pensamiento no es de, voy a ganar el partido, es de, me la voy a cascar. No, no, es querer ganar el partido. De hecho, si no hubiera querido ganar el partido, no habría corrido los balances defensivos que corrí para intentar parar a los jugadores. Pero al final, pues, eh… O sea, como todos creo aquí queremos, o sea, jugar en ataque, que es lo divertido. Menos Keita que está como defensor. Creo que al final lo que… Te presentaste como defensor también, que hay que decirlo. Hay que decirlo. No, 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 no. No se te coge la punción. No se te coge la punción. Tú te presentaste como defensor también. Quiero decir esto. Lo que estás diciendo no se puede defender. No, no, eso no lo coge nadie. O sea, si el equipo hace algo que a ti no te gusta, dejas el equipo. ¿En qué momento dejas el equipo? Es lo que hiciste. Yo no lo vivía así, eh. Pero viendo los videos y que lo vi con más gente, es lo que haces. O sea, como… Pasa algo que a ti no te gusta, dejas el equipo. Después de todos los valores que no recibí, no habría bajado una defensa. Es que no bajaste ninguna defensa. Ya. Si no bajaste ninguna defensa… Mira. Me lo he perdido otra vez. Mira, te pongo un ejemplo. Me lo he perdido otra vez. Me lo he perdido otra vez. Me lo he perdido otra vez. Un pavo con 100 kilos y el Ángel, que es el más duro de aquí votando y el que más películas hace. Es un Mitch más claro para abrirle. Todo el mundo se abrió sin que él diga nada. ¿Qué pasa? Tú te abres. Cuando la gente empieza a gritar tu nombre… Tú estás abierto, eh. Pero cuando la gente empieza a gritar tu nombre, ahí quieres el balón. No, no. No quieres el balón directamente. Eso no fue así. O sea, esas son ganas de brillar por encima de los otros. Eso no… Eso… Creo que nadie se dio cuenta. Eso venía a una jugada de antes. Que el sur del otro equipo… Ya, que estás haciendo así. Mete un triple y me hace un gesto. Y ahí es cuando yo digo, pues dame la bola. Y en ese momento que venía Ángel… ¿Esto lo viste? Sí, sí, sí. Le venía a tirarse dos jugadas. Ahí pido yo la bola. Y Ángel… Una cosa… Una cosa… Me refirió brillar él a… Yo no quería brillar, pero si me abrí… Y todo me abrí… Él… Es lo que tiene que pasar. El equipo me abrió… No tengo razón. El equipo me abrió y estaba con el grande. Estabas con Mikey. Es que tú no lo tienes ni que pedir. Si te defiende el pico… Exacto. Porque yo no lo pedí. Yo me abrí en solo. Una cosa muy importante… No, no. Es más… Ahora hablamos de muchas jugadas, pero en el capítulo, en el episodio 3, no sale todo el partido. Lo que es muy importante, desde hoy ya mismo, en la web de Boles.es tenéis los partidos enteros. ¿Vale? Sin cortes. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros analizamos cosas… Pues a lo mejor esa jugada que tú dices, como no acabo en canasta, no está en el episodio. Pero lo puedes ver en la web. Vale, muy importante. Solo eso. Que cuando hagáis mencionar algo, pues que se puede ver en la web. Tema, mi Ángel… Y respecto a la defensa, quiero decir… Yo creo que hay muchas cosas que hablar. Y sí que es cierto… Yo te voy a decir… Yo apoyo lo que está diciendo Ángel por una cosa. Porque sí que es cierto que hubieron muchas jugadas que se te pudo haber pasado el balón o alguna más que te pudimos dar. Pero a mí no me molesta tanto eso, sino la actitud que tienes después. Y de hecho te lo dije en la banda. Te dije, oye, Emi, yo te apoyo, entiendo lo que dices, pero a mí la actitud está… Y más en defensa, porque es que si en ataque… Pues… Si en defensa uno no está, no importa que cuatro vayamos a tope, ¿sabes? Vale, vamos a dejar esto aquí. Vamos ahora con una decisión arbitral. La verdad que… Lo que dijimos, ¿no? Las decisiones arbitrales… No hay árbitro, pero en caso de que no os pongáis de acuerdo o alguien reclame una jugada que no ha sido… Los dos capitanes, juntamente con alguien del staff, de la organización, se juntan para tomar una decisión. En este caso, pues revisamos el vídeo. El game winner de Gerson. ¿El qué? Eso fue Faltebal. ¿El qué? Valísima. Vale, vamos a hacer rápidamente, por orden. ¿Vale la canasta, sí o no? Yo no la hubiese dado. ¿Qué qué? Yo no la hubiese dado. ¿No? Valía, pero no la hubiese dado. Ah, valía. Sí, valía. Desde fuera, yo no la daría, pero viendo las cámaras… La cámara que vi que era del móvil, parecía que era continuada. En plan que era el que la levantaba del tirón. ¿Tú? Vale, de qué te voy a decir. Yo tengo mis dudas, pero no la daría. ¿No la diste? ¿Tabla? Yo falte iba a dar en claro. Era buena. Sí, la verdad… A ver, voy a ser sincero. ¿Para qué de esto? Era muy justa, pero para mí casi que era buena. Sierra me dice, lógicamente, yo no la quiero y la organización dijo, yo tampoco. Y yo dije, me parece bien la decisión porque al final creo que hay formas más épicas de acabarlo y acabarlo con una jugada sucia, digamos. Exacto. Creo que no merecíamos como equipo acabar con una jugada que después diera debate. Vamos a dejar debate aquí rápidamente. Tengo un cabreo, un cabreo importante con todos y esto no es ninguna coña. Hubo un tema, lo voy a decir ahora, no entraremos en debate, simplemente lo suelto, lo dije con los que lo ponemos en coche. Hubo algunas actitudes de algunos jugadores de bowlers hacia staff nuestro, de bowlers, que no me molaron un pelo. O sea, formas de hablar, recógeme esto, cómprame lo otro, dame no sé qué… O sea, porque nos den dos zapatillas y equipaciones no somos superestrellas. Y os lo digo desde ya. Y como se repita uno de estas, os juro que me da igual si eres el MVP o eres el que sea. O sea, os vais a la calle de uno. Yo lo digo de verdad. A los staff no le tratáis así. Ellos están para ayudarnos tanto a producción como a mí para que todo salga bien. Pero no están para ser vuestras chachas, ¿vale? Esto no es un debate, simplemente os lo digo. Es un aviso que no vuelva a pasar y ya. Vale. Tema normas. Ahora sí. Vamos a cambiar alguna norma y la pongo encima de la mesa. Volvemos con lo de sí o no, ¿vale? ¿Queréis cambiar los partidos de bowlers de 15 a 21 puntos? ¿Sí o no? Edu, ¿qué haces tú? Si no hace 40 grados. Sí. Me parece bien. Pero con esa calor se hizo duro. Yo creo que para todos, pero sí, estaría bien. Diría que sí. Al final viene siendo lo mismo. Sí, parecido, pero claro, si vais a un tercero se nota, ¿eh? ¿Qué? Estamos espectáculos. Quieres ver un poco más, ¿sabes? Porque después es cuando ya se suelta la chicha, ¿sabes? Ese momento en que ya comienzan a remontar es cuando ya… Sí, el momento en que entras en rastra ya. Ellos… Ellos a 21 a lo mejor os remontan ese partido. Podría ser, claro. El primer partido es el ejemplo perfecto. Yo sí a 21. ¿Sí? ¿Denís? Sí. Sí. Vale, pues bueno. Como sabéis, en el Instagram de bowlers el último tiro vais a poder votar. Pero bueno, creo que lo tenemos todos bastante claro. Si no hay un radical voto al no, se va a pasar al 21. Y después voy a contar una nueva norma que creo que va a dar muchísimo que hablar. Y es que vamos a tener… Esto estaba hablado desde el principio, pero no os lo había contado aún. Vamos a crear lo que se va a llamar el botón rojo. Va a ser un botón que se va a situar aquí en medio de la mesa y que en caso de que todos los integrantes de bowlers, tresco incluido… O sea, los seis jugadores y tresco le den… Pueden expulsar definitivamente a un jugador. Ay no… ¿De dónde? Del equipo, de bowlers. ¿Qué? Para siempre. ¿Del equipo? Qué heavy. O sea, para que eso suceda le tienen que dar todos. Todos menos ese jugador. Pero… Ah, claro, es verdad. Bueno, básicamente eso. Está todo el mundo de acuerdo ya de por fin. O sea, tiene que pasar algo muy grave, lógicamente. Vale, vale. Entonces, para mí es… Y yo también le tengo que dar. O sea, le tenemos que dar. Pero… Es para que estéis avisados. Habrá un botón rojo y uno de vosotros decís, mira, pues yo creo que esta persona se tiene que ir por esto, esto, esto… Y propongo un botón rojo. ¿Te da o no se da? ¿Vale? A partir de ahora lo tenéis… Tiene que haber un motivo, ¿no? Digo yo, para que se… No, claro. Bueno, es que no tenéis un motivo nadie le va a dar. Claro, claro. Vale. Vale, vamos a dar paso ahora a una persona del staff que también estuvo en bowlers, que se vino, que hizo contenido, que lo petó. Vamos a dar paso a… Alex, bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex, ¿cómo estás? Vale, vamos a comentar estadísticas rápidamente. Tenemos… Antes de nada, máximos anotadores son los siguientes. Gerson Lorenzo, 5,5 puntos por partido. Kelvin Pichi, 3 puntos por partido. Emi Vibancos, 3 puntos por partido. Juan Hierrezuelo, 2,5 puntos por partido. ¿Lo esperabais? ¿Así? No. No. ¿Alguna sorpresa? ¿Los han encontrado? Bueno, yo por los triples en su segundo partido sí. Emi mete 0 puntos en el primero y 6 en el segundo. Claro, sin contar los intentos. Vamos con la… ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mío! Tiene un pecho por ciento de… No, no, yo digo que sin contar los intentos… No… No entran porcentajes. Sí, la verdad que el porcentaje de equipo es… Bueno, creo que es un… 27% en triples. ¡Qué horrible! O sea, no sé si… El Bifa Emi, creo que cuando vaya a tirar, podéis ir todos a tirar. No, no. Tranquil, ya vendría a jugar. Ya jugaría a Zaragoza, no os preocupes. ¡Máximos rebotadores! Kelvin Pichi, 5,5 rebotes por partido. Es muy heavy, eh. Quinte Keita, 5 rebotes por partido. Juan y R. Zuelo, 4,5 rebotes por partido. Y Carlitos, el base rival, 2,5 rebotes por partido. El base rival más que… Todos menos Ali. Sí, sí. El tema rebotes, creo que se dio ya en los entrenamientos. Y volvimos a hacer un poco ridículo con el tema, eh. Bueno, realmente el segundo partido se sufre por el rebote. Totalmente. Yo creo que… Segundas oportunidades. Todo el rato, tiraban, tiraban, tiraban y al final alguna vez no nos van a meter. No sé, escuché mucha hate al rival, pero me he puesto bien las estadísticas y es el jugador más valorado, que ahora lo comentaremos. Tercer máximo retador y está en todas las estadísticas. En puntos, en rebotes y en asistencias. Al final, lo bueno de las estadísticas es que no mienten, tío. Y últimas estadísticas, asistencias. Tenemos máximo asistente empatado Quinte, Keita y Carlitos con 2 asistencias por partido. Denisse, 1,5 asistencias por partido. Ha empatado también con Juan y Rezuelo, el pivot rival. Sí, no sé, no sé cómo… No sé cómo se ha dado. Vamos. No sé, sí. ¿Os sorprende alguna estadística de estas? Se hace así. No soy egoísta. ¿Verdad? Sí, solo la pasáis por otros, ¿no? Sí, sí, ya está. O sea… Vale, pues por aquí temas estadísticas. Vamos ahora con el equipo de rival. Rápidamente, hemos comentado ya bastante sobre ellos, pero ahora toca hacer las votaciones del MVP. Recordad rápidamente para la gente que no se entera mucho de que de cada ciudad sacaremos un MVP rival. Eso va a formar el team España, el team anti-ballers, como decís en los comentarios. En este caso tenemos que sacar entre todos el MVP de Valencia. ¿Queréis que os diga sus votaciones sobre ellos mismos antes o después de las vuestras? O sea, las que ellos se hicieron a sí mismos. Yo haría después para que no influya, ¿no? Tiene que empezar. MVP de Valencia. Yo si quiero. ¿Cómo va, Edu? Yo voto a Mike Idaq. Yo el base. Carlitos. Sí, sí. Carlitos. Yo he tenido mis dudas hasta el último momento y voto a Kelvin Pichi. Kelvin Pichi es el dominical, ¿no? Sí. Correcto. Kelvin Pichi. No está pensando mucho, tío. He dudado más en esto que en las votaciones del Ballers. Va, yo al final, dale. Al final, ¿eh? Te la dejas. Sí, sí. En el segundo partido hubo uno que destacó mucho, que fue Mike Idaq. Pero el primero no lo vi hacer gran cosa. Pero el que estuvo todo el rato fue el pivot. Juan y Rezolo. Y Rezolo. Si veis los partidos, cada vez que estamos desigualados o que el Ballers se va demasiado, siempre que cambia de ritmo, el base es el que empata el partido. Siempre que él dice, vale, pues voy a jugar ahora, empata el partido. Dos veces. Yo voto a Carlitos. Yo voto a Mike Idaqs. Hubiese votado a Kelvin, pero es que no me gustó su actitud a nivel de que le veía muy calladito. Era como rollo, bueno, tenía un rollo Kevin Durant, pues también a la hora de hablar igual. Por tanto, wow, Mike Idaqs me gustó más porque era mucho más. O sea, le vi con mucha más actitud de intentarlo. Yo, mis dudas estaban entre tres realmente. El más valorado de todo el partido fue Juan y Rezuelo. Es verdad que a nivel de actitud me faltó algo, como que para mí se podía haber comido más el partido aún. Me encantó Carlitos, pero a nivel de juego me enamoró Pichi, así que voy a votar a Kelvin Pichi. Las votaciones del Team Valencia. Juanan, el shooter rival, votó a Carlitos. Mike Idaqs votó a Carlitos. Juan y Rezuelo, el pivot, votó a Mike Idaqs. Kelvin Pichi votó a Carlitos. Tobías, el defensor, votó a Carlitos. Y el propio Carlitos votó a Juan y Rezuelo, el pivot. Si no me equivoco, me falta Sergi Ram, que votó a Pichi. Así que, felicidades, Carlitos. Nos vemos en el team final, en el team de España, en el team anti-ballers. El team anti-ballers de momento ya tiene base, base jodido, base muy, muy bueno. Así que... Perro de presa. Perro de presa y que nos costó mucho defenderle. Así que, Carlitos, nos vemos en Barcelona en unos meses. Va a perder dos veces seguidas contra ballers. ¡Joder! Bueno, seguidas no, pero sí. ¡Joder! Vale, pues como siempre en cada gala, hoy también anunciamos la nueva parada. El 15 de julio. Bueno, señores y señoras, no es ninguna sorpresa. Nos vemos en Zaragoza. Aún nos han decidido las canchas, pero seguro que van a ver algo muy, muy chulo. Zaragoza va a ver un ambientazo. Y sobre todo, chicos, ¿sabéis quién nos espera allí? A las pérdidas se ha entrado en el equipo Alex Fernández y Diego Infante, que estuvieron en el draft. Los amigos de Alex me han insultado de todas las formas posibles por redes. Me han dicho que van a estar allí y que van a estar animando en caso de que Alex entre en el equipo. ¿Qué esperáis de esos dos cracks que estuvieron en el draft? Que den mucho juego, como hicieron en el draft. Y al final nos van a tener ganas. Que ven lo que no pasó en Valencia. Yo creo que esa gente estivada en muchos shows se va a notar la diferencia del partido. ¡Ganas! Sí, sí, que nos pongan a sudar por lo menos. ¡Venga! ¡Garante! ¡Joder! ¡Ey! ¡Ey! Relájese un poco. Es que todos estos clips, tío, si perdemos después, tío, va a ser una barbaridad. Bueno. ¿Creéis que el público de Zaragoza va a ir con el Team Bowlers o con el Team... No, es Zaragoza. Es Zaragoza. ¿Qué es lo que debería pasar? Espero que de motivos. Un ámbito de su fanático. También, ¿no? Se están insultando, ya imagínate. Sí. Vais a llegar ahí, hermano. Y yo, cuando veía las publicaciones del Ángel, siempre ponían, espero que cojas al más bueno, no a tus amigos o algo así. Todo el rato. Lo mismo. No, no, sí, sí. Todo el rato ponían, coja al más bueno, no a tus amigos. No, no. Me han dicho de todo por privado en los comentarios. A mí, Ángel. Así que bueno, Alex, a ver si entra en el equipo. No sé si habrá muchos mejores bases por la zona, pero el tío la verdad que es muy, muy bueno. Así que a lo mejor nos vemos ahí. Ambiente hostil. Hay muy buen nivel ahí. Yo solo espero que haya un poco más de ambiente de que no sea como un All-Star. Que haya un poco más de chicha. Yo quiero que vayan contra nosotros. Yo también. Yo también. Necesitamos enemigos, ¿no? En esta historia. Totalmente, totalmente. Como siempre, la serie estrella de esta gala, de este debate. Ongu, con tu colega Flaco, que entre dominados. Nuestro, básicamente, exacting a full. Las cinco mayores cagadas que hubo en el Team Boles contra el Team Valencia. Dentro Ongu, dentro Flaco. ¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí en Domi. Nada. Bueno, hoy vamos a presentar otra de las cinco jugadas. Ahora le damos un formato de cinco para que sea un poco más dinámico, un poco más chulo. Y vamos a darle a ellos. No pudimos ir y entonces era un poco más de chicha. Nos quieren enseñar los face. ¡Epa! ¡Ey! Recuerden que todo patrocinado por Granito. No, que no se lo olvide, eh. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Vamos a por el número cinco. Vamos allá. No tenemos ni idea. Bien presentado. ¡Ey! No, 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 no. ¡Ey! No, pues tienes que llamar a ese niño del Tide Chamberl, eh. Es por eso que tiene estadísticas él. ¡Míralo, míralo! Uno, dos, eh. Por suerte, contra el Keita, porque si no se llega a tirar otro. No, porque si no se llega a tirar otro. El que hace el Tide Chamberl. Y se cree… Jack Killoni. Hablando de él. Ya, ya, ya. Hay que darle otro tiro. Un lado. Vamos con el cuatro, a ver. ¿De qué se trata? Toma un momento. La Pantera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Denis! ¡Ey! ¡Slam Shady! ¡Ey! ¿Qué pasó, Slim? ¿Qué pasó, Slim? ¿Qué pasó, Slim? Se puso nervioso. Ya, ya. Estamos en casa, estamos en casa. Está mucho calor, me pongo nervioso. ¡Ja, ja! Uy. Este es el top 3, ¿no? No, no, el mismo… Es la misma, pero… Es otro ángulo. Para el suelo. Tenían que poner un chin de Coca-Cola en el suelo. Él se confundió y vio el vaina azul y pensó que era… Se cayó, se cayó el pobre niño. Ey, ey. ¿Verdad? Eh, eh, eh. Mucho cross, mucho cross, mucho cross, mucho cross. Eh, eh, eh. La pasa. Eh. ¿A dónde va la niña? Esa mueca. Esa mueca. ¿Qué es eso? Pero aquí… Pero aquí, coño, se la tiró. ¡Eh! 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 No, no, no. Esa ni es du la coja. Esa ni es du la coja. Como lo llaman en fútbol, un pasa hueco. No, no. Esa ni es du la coja. Un pasa hueco, un pasa hueco. ¡Eh! 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 Tanto mate que hace en el TikTok. Mira, su braísimo. Mira, mira, mira. ¡Sí! ¡Un, dos! Se intimidó con Ali. ¿Qué pasa? Se intimidó con Ali. ¿Quién pasa? ¿Quién quiere esa cara? Vamos con el número uno. El MVP. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? De pute en blanco, eh. No, pero míralo, míralo, míralo. Lo tiras, tú dices va perfecto. No, no toca nada. Mi malla tocó. Emi tiene un poco de razón, lo siento. ¡Eh! El chupón. Miren, porque era por el win. ¡Eh! No, para la otra jugamos con tres pelotas. Para que sepa. Llegamos con tres pelotas. ¿Eh? Yo creo que… Yo creo que… Para mí, la favorita yo creo que fue el pase. Sobre todo, ¿no? Que creo que le flipó un poquito. Creo que está jugando con LeBron James. LeBron James. LeBron James. Y se flipó, y se flipó, y se flipó. Bueno, pues hasta aquí el episodio dominado, patrocinado por el pase de Granini. Muy rico. Sumo de naranja, ¿tú sabes? De desayuno, comida y cena, ¿vale? Con pan, con agua y con todo, ¿vale? Bueno… Ya nos vemos la próxima Gale. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos, señores. Hasta la próxima, chicos. Señores, ha llegado el momento. Por primera vez vamos a tener las nominaciones de Bollers. Prepare. Para quien no sabe de qué va esto, al final del año vamos a sumar todos estos puntos para decidir quién es el ganador de Bollers. Se va a llegar 1.500 euros y la renovación para el equipo del año que viene. Así que, hoy, por primera vez, vamos a votar. Creo que, antes de nada, voy a deciros las votaciones del Team Valencia, ¿vale? El Team Valencia tan solo tenía un voto por persona y un punto. El base, Carlitos, vota a… Música de tensión… Gerson. Juanan, el shooter, vota a… Gerson. Mikey Dunks, el dunker, vota a… Gerson. Gerson. Guau, qué nombre. Tobías, el defensor, vota a… Gerson. Guau, qué película. Di la pantera para que se vea diferente. Por favor. Juan, y el resuelo, vota a… Gerson. Guau, qué sonido. Y el sexto, hombre, Pichi Kelvin, vota a… Gerson también. Vamos. Los seis votos del Team Valencia van para… Van para Gerson. Y después… Vais vosotros. Después, Sergi Ram. Y después, yo. ¿Alguien quiere empezar? Aquí no hace falta que hagáis en orden de cámara. Puedo sacar el móvil. Yo mismo, si quieres. Empieza, Emilio. Let's go. A tu cámara… Voy a… Una frase por votación. No quiero que me pegáis una chapa, eh. Yo quiero… Para el que doy cinco, quiero contar una pequeña cosa. Yo… Mejor o peor. La persona a la que le voy a dar cinco… Tengo un motivo muy claro. Y es que… Algo que se remarcó mucho en el draft, es que al final somos un equipo. Y aunque compitamos entre nosotros para… Para ver quién va a ganar un premio. Al final es lo mismo representativo que los minutos en un equipo. Creo que el día de antes del partido contra Valencia me demostró una cosa que dije, esta persona está tratando de cuidarme y de ayudarme en un momento en el que quizá no me encontraba muy bien físicamente, venía de exámenes y no conseguí enchufar mucho. Y yo al acabar en el entrenamiento estaba bastante preocupado porque al final soy el shooter y tengo que meter. Y me quedé haciendo tiro. Y al tercer o cuarto tiro que hice, se puso a pasar unos rebotes sin pedir nada a cambio. Y estuvo 20-30 minutos conmigo pasando unos rebotes mientras yo tiraba. Y por eso le quiero dar mis cinco puntos a Denis. Me encanta, me encanta el Razón. O sea, adelante. Cuatro puntos a… Por un motivo muy parecido le voy a dar los cuatro puntos a Quinte, que supo animar en el partido cuando Tano estaba teniendo un comportamiento muy adecuado con mis compañeros y supo desbloquearme en ese momento. Voy a dar cuatro puntos a Quinte. Tres puntos. Tres puntos para la persona que creo que ofensivamente mejor lo hizo y que dio bastante eso y creo que va a dar mucho de qué hablar en bowlers, que es a Gerson. Luego mis dos puntos a una persona que lo tuvo bastante complicado y aún así consiguió hacerlo bastante bien, que fue a él. Y un punto para la persona que necesitaba un balón más para jugar. ¡Venga! ¡Pota mamá mío! No era suficiente la de antes. Peine 150. ¡No, 150! ¡No tenemos el precio! ¡Vota tú ahora! ¡Vota tú ahora! ¿Quieres votar tú? ¿Alguien más? Dale. Dale tú, hombre. Dale tú. Dale tú. Después de la frase que te dejo así en el final… No, no tienes que obligarle. Eh… Gerson, go. Pero yo no voy a hacer tantas películas como… No hace falta. La película es… Si queréis… A cámara. Eh… Yo como el top 1, con los cinco puntos, tengo al Keita, porque es el que… Demuestra más verbalmente, por así decirlo. Y también es buen jugador. Luego… Con cuatro puntos tengo a mi panita, el Denis. Recalca ahí el… Ya empieza, ¿no? Recalca en mi panita. No, hermano. No, Lorenzo, Lorenzo. No, Lorenzo. No, Lorenzo. No se esconde. Lorenzo, bros. No se esconde. Tienen que sacar camisetas de Lorenzo, bros. Del mismo año… El A-B, tía. El más aplaudido cuando hacía el donqueo. No, no. Yo es el que más salté en verdad. O sea, votando el H-Liden. Votando el H-Liden. Dale, dale. Luego, el más querido por el público. El señor la tabla. Aunque los números no fueron los correctos, pero todos sabemos de qué va Bowlers y… A mí se merecen los tres puntos. Luego, dos puntos. Aunque estadísticamente, para cuando la veáis y las veis, no resalta mucho. Pero es que el último me mató su actitud. Para los dos puntos al Edu. Y luego un punto al Emilio. No tengo nada personal con él, pero un equipo es un equipo. Y que no te guste algo, no tienes que salirte del equipo porque no te guste algo. Next. Estás tú al lado. Vale. Yo doy los cinco puntos al Gerson. Yo creo que no hay duda. Ya empezamos. No, va a ser así todo el programa. No, pero… No, lo haces malo, lo haces malo. Siempre igual. Vamos a hacer un cambio y los separamos. Como en clase. Uno en cada punto. Acaba, acaba, acaba. No, pero aquí esto es verdad. Los números lo muestran. Los cuatro puntos daría a Ali. Porque en el momento en el que… ¿Cómo se llama? Pichi. Pichi estaba enchufado, lo cogió y no volvió a hacer nada. Y además es líder, yo creo, del equipo. Pondría tres puntos a la tabla. Porque él… A mí me pasó bastantes balones. Que él… A mí. A mí. A mí. A mí. A mí me cayeron y me buscó. Al menos. Le pondría dos a Emi, pero por la actitud he bajado del tres al dos. Y último a Edu, porque no sumaba ni restaba, sino… ni más. Ya está. Vale. Perfecto. Edu. Let's go. Con cinco puntos, voto a Quinte. Básicamente porque liderazgo, sencillamente muy bien. También ataque, a lo mejor un tiro un poco que no venía a cuento, pero aún así enchufó para ser defensor, lo hizo muy bien. Con cuatro puntos a Erson. Se tiró también más de una que a lo mejor no debería, pero… No, no. 19, 19. 19, vale. Se tiró muchas que no digan. Venga. Pero… Lo conozco y sé que… El chupón oficial. Se la tiró con confianza. Eso ya hace mucho y… pero baja un poco. Luego con tres puntos a Denise. Denise es un jugador que siempre lo hace bien, aunque tenga un mal partido… De un muro. Siempre está en la línea. Luego con dos puntos voto a Ángel, porque los porcentajes fueron muy locos. O sea… Me encanta tu show, me encanta tu carisma, pero en el partido no estuviste. Y… Y a Emilio, pues… Un poco más de lo mismo. Dos de siete en triple. Siete triples en un partido. Yo entiendo, pues, que vinías del primer partido, que… Que no te daban la bola. Me parece bien. Pero es lo mismo. Te tiraba… Llegar y tirar. En plan… No, no… Pero con la actitud… Ya lo han dicho todos, así que… Con un punto, Emilio. No, tú lo último. ¿Quieres que jugó antes? Vale. Ahora ya está. Pues ahora lo último. Vale. Yo pongo un cinco a Gerson y no es por el ataque. No es por el ataque. Es más bien por la actitud. Porque me gustó mucho que en momentos difíciles yo te veía intentarlo. Y tuve la sensación de que no lo intentabas por tus estadísticas, sino por el equipo. Porque se veía como esa actitud de… Quiero ganar el partido. No quiero hacer… ¿Sabes? En plan… Y por eso, entonces, yo te doy los cinco puntos a ti. Dennis, porque… Muy correcto. Es un jugador que, como ha dicho Edu, no resta. Dennis cuatro, ¿eh? Lo digo. Dennis cuatro le das. Dennis cuatro, sí. Dennis cuatro, pues por lo que ha dicho el Edu, que es un jugador que no resta. Y además, pues hizo un show, metió de tres, metió alguna canasta bastante guapa, tal… Y entonces, aquí tuve bastantes dudas con el tres y el dos. Y voy a explicar mis motivos. Pongo Ángel tres. Tres puntos a Ángel. Por el motivo de que creo que por el hype que tuvo y por cómo le influenció el público hacia él, ¿no? De animarle, llamar su nombre… Supo mantener la calma y aunque se jugase algún tiro que no tocaba, podría haber sido desastroso. O sea… Desastroso. Entonces, le doy los tres puntos a Ángel por eso. Y el Edu le doy los dos puntos porque es que creo que puedes dar mucho más de lo que has dado. Pero mucho más. O sea, tendrías que ser un animal para mí en cada partido y el que con más puntos acabe. Y… Y por mí el pivot siempre tiene que ser… El que juega más cerca del aro tiene que ser el que más puntos meta. O al menos más veces lo intente. Por tanto, creo que por eso te doy los dos puntos. Y Emi, a nivel ofensivo, te hubiese dado a ti los dos puntos pero por la actitud… A mí es que para mí es muy importante la actitud. Ya, como podéis ver, soy un jugador que está… O sea, da lo que da por la actitud y no por ningún talento especial. Y, por tanto, para mí es lo más importante. Así que te doy el uno por eso y no por tanto por el juego y tal. Al señor de aquí, al Gerson. A la Pantea. Bueno, por la actitud que tenía y cómo se… O sea, fuera de la cancha, cómo animaba más a los jugadores cuando, en plan, no trancaban. Los cuatro puntos se lo dio a este señor de aquí, Ali. Porque era el que mantenía como la fuerza en el equipo. Siempre estaba en rebote. Cuando cogía en rebote se iba corriendo para el otro lado y eso. Mi interés se lo dio a este señor de aquí, que siempre se mantenía, o sea, dentro de cancha. O sea, habiendo cualquier problema siempre se mantenía en cancha. Estos dos a ese de aquí aunque… Te dolió un poquito pero… Sé que tiene que ponerse un poco más fuerte. Te dolió un poquito, ¿en qué sentido? En que estaba un poco débil. Tiene que apretar. Yo creo que te dice… Sí. Yo creo que dice que le duele darte dos. Sí, sí. Que le duele darte pocos puntos. Vale, pero puedo argumentar. Que quería darme más. Deja acabar. Para acabar, que es más. Bueno, mejor después, ¿no? Sí, sí. Y… Y un punto se lo voy a dar, ¿eh? ¿Se lo puedo quitar? ¡No! 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 Le doy un punto a él por la mala actitud que tenía. Toma. Le hacía falta mucha actitud. Se trancaba mucho. Pues estas son las votaciones del equipo. Ahora faltan las votaciones de los dos capitanes. Primero de todo vamos con el vídeo de Sergi Ram donde nos cuenta sus votaciones. Bueno, mis puntuaciones para el Team Bowlers. Pues aquí… Aquí voy a poder enseñarme un poco los seis puntitos. Se los voy a dar a la Pantera Gerson. Mis cinco puntos van a ir para… Ali, Keita, tienes mis cinco puntitos. Brutal tu defensa increíble. Después mis cuatro puntitos. Aquí he tenido algunas dudas, pero se los voy a dar a Ángel. Sí que es verdad que si hubiera hecho el rompetovillos que casi le consigue hacer a Carlos, quizá hubiera estado más arriba en la clasificación porque esa era la jugada del partido. Jugaste muy bien. La gente te adora. Y diste show, diste espectáculo. Y bueno, pues al final eso… Pues ahí está, ¿no? Y los tres puntos se los voy a dar a Denis. O Denis. Más que nada porque lo único que pude ver así un poquito de Denis fueron los mates. Me esperaba unos mates un poco más espectaculares. Porque al final Denis está en la posición de Dunker. Y sí que es verdad que yo sé que como jugador es muy completo y puede hacer de todo. Pero sí que es verdad que al ser Dunker y tener dos ocasiones de mate solo en contraataque. Yo me esperaba que por lo menos el segundo mate fuera algo más espectacular. Después finalmente en las dos últimas posiciones mis dos puntos van para Emi. Que es verdad que tuvo una racha de enchufar bastante. Metió unos cuantos triplitos que dolían bastante. Hacían bastante daño y no lo hizo del todo mal. Dio un poquito de show pero me esperaba un poquitín más. Al final del shooter lo que esperas es que meta un montón de triples. Y que sea una máquina de... Una metralleta prácticamente. Y finalmente el 1. El punto obviamente para el jugador que queda. Me cae genial de verdad. Personalmente no tengo nada. Pero sí que es verdad que basándome en el partido. Edu te tengo que dar el punto. Restante que queda. Porque me esperaba ver algo más. O sea al final sí que es verdad que delante tenías a Juan. Que era un pedazo de jugador. Y que es un pedazo de jugador. Que sabe jugar muy bien. Tenía una envergadura tremenda. O sea llegaba prácticamente a todos los balones. Pero sí que es verdad que yo me esperaba un poquitín más. Esas son mis puntuaciones. No me las tengáis en cuenta eh. Cuidado eh. Si no ya digo. Nos veremos en la próxima. Y espero que sea muy pronto. Bueno señores. Voy con las primeras votaciones, nominaciones. Realmente me hace ilusión. Creo que el formato está guapísimo. Y más ahora que lo hemos puesto a prueba. Ahora os contaremos cómo está quedando todo. Pero mi votación es la siguiente. Con seis puntos y mi MVP del partido de Valencia. No solo del partido sino del viaje y de la primera experiencia. Para mí. Los seis puntos van para Quinte. Creo que a nivel defensivo fue el líder del equipo. Su trabajo es ese. Es defender. Estuvo bien en ataque. Estuvo bien de actitud. Estuvo bien metiendo a Emi. Que estuvo muy bien en el segundo partido. Y en parte fue gracias a Quinte. Ayudó en todos los aspectos. A nivel de estadísticas lo podéis ver. Rebotes. Creo que tiene tres tapones. Tres robos. En tan solo dos partidos. Creo que fueron unos números espectaculares. Así que mis seis puntos son para Quinte. Cinco puntos para Gerson. Creo que a nivel ofensivo fue el líder del equipo. Es verdad que tiró mucho. Pero estoy de acuerdo con Quinte. Que no le notaba ansiedad de querer demostrar. Sino que el partido se dio así. Y tenía la sensación de que estaba confiado. Caliente. Y con ganas de meter. Así que yo esto lo valoro. También he jugado baloncesto. Y sé lo que se siente cuando tienes un buen día. Así que los cinco puntos muy merecidos para Gerson. También muy buena actitud. A nivel de cuando pedíamos los cambios. En todo momento buenas caras. Y eso a mí me lo valoro mucho desde el banquillo. Aquí tuvo muchas muchas dudas. Entre el cuatro y el tres. Cuatro puntos finalmente se los voy a dar a Denise. Porque a nivel de baloncesto estuvo correcto. Como habéis dicho todos. Dijimos que Bollers iba sobre el show. Y seguramente dos de las mejores jugadas del partido son suyas. Con esos mates volando por encima de Valencia. Estuvo mucho mejor de lo que la gente se cree defensivamente. Y eso también suma mucho. Y a nivel de actitud un 10. Me ha gustado mucho lo que has contado a Emi también. No lo sabía. Pero me he enterado ahora. Así que me alegro también de darle esos cuatro puntos a Denise. Tres puntos se los doy a Emi. Creo que por el segundo partido que hizo debería tener más. Pero es verdad que coincido con el equipo. Yo lo viví muy cerca. Yo desde el banquillo viví ese pequeño choque. Entre Emi y Ángel. Y yo estoy de acuerdo que creo que lo más importante es el equipo. Y que en ese momento sea por, creo, la presión de jugar en Valencia. De tener un poquito de ansiedad. De querer hacerlo bien. Ganas de hacerlo bien. El motivo no me preocupa. Creo que lo vas a levantar y lo vas a hacer mejor. A nivel de básquet en el segundo partido estuviste mucho mejor. No estoy de acuerdo con que tirar 6-7 triples fuera demasiado. Sino que a lo mejor fuera toma de decisiones de estos triples. Pero al final eres el segundo máximo atador del equipo en el Team Valencia. Contra el Team Valencia. Así que tres puntos para ti. Dos puntos se los doy a Edu. Creo que tenía un trabajo muy difícil. Creo que infralorasteis todos como equipo al pivot rival. Ha sido el máximo valorado. Ha estado en las mejores puntuaciones. En los mejores rebotadores. Los máximos asistentes. Y es el mejor valorado del partido. Y creo que el trabajo que tenía Edu era mucho más chungo de lo que todos pensáis. Aún así hizo un partido correcto. No diría bueno. Pero sí correcto. A nivel de actitud estuvo muy bien. Y no sé si tuviste algún tema físico que me comentaste. Después podéis volver a cancha. Lo de esos dos puntos. Y finalmente me jode mucho. Lo sabéis más que nadie. Pero un punto se lo doy a la tabla. Y básicamente se lo doy. Porque sé de lo que es capaz. Y sé lo que nos dio. Creo que es de las personas que más puede reaccionar a este punto. Y que más puede levantar esto. Creo que es de las personas que puede tener un MVP en la siguiente jornada. Así que bueno. Tranquilamente le doy un punto. Y espero de él mucho más. Así que sé que me lo va a dar. Y poco más. Señores. Puntuaciones finales. Después de la primera gala del primer viaje. Que nos van a dar el peor jugador. Que va a recibir un castigo en el siguiente episodio. De hecho son tres castigos que tienen que superar. Para poder acceder a jugar el partido de Zaragoza. El peor jugador. Por tan solo. Un punto. De diferencia. Con el quinto. Con 11 puntos. Emilio Vivancos. Ahora hablamos del tema del castigo. Quinto. Que se ha salvado. De esta nominación. Por tan solo un punto. Edu Gil. 12 puntos. Eh... Edu corriendo. Le sigue. En cuarta posición. La tabla. Con 17 puntos. Tercero. En la clasificación. Denisse. Con 26 puntos. El primer. MVP Footlooker. De la historia. De Bowlers. Entonces. Por una diferencia. De 6 puntos. Con el segundo. Es. La Pantera. Gerson Lorenzo. El regalo. Ya lo sabes. Esto es en Zaragoza vacía. En Zaragoza. Con todo tu equipo. Con todo el equipo que te van a acompañar. Un segundo puesto. Con 33 puntos. Para Keita. Gran trabajo también de Keita. Y nada más familia. Por aquí vamos a cerrar esta segunda gala. Esta primera gala con nominaciones. El siguiente episodio. Será. Un entrenamiento del equipo. Donde vamos a hacer los 3 castigos a Emilio. Que tendrá que superar para poder jugar en Zaragoza. Y nada más. Muy atentos. Seguidnos en Instagram. Seguidnos en TikTok. Like. Suscribiros. Nos vemos en la próxima. Chao familia.